Buenas tardes familia cañera bienvenido a Noticaña su noticiario favorito del equipo más dulce del este hoy como siempre trayéndole las informaciones más relevantes para todos ustedes celebrando que el pasado domingo tuvimos aquí por primera vez en la romana un juego de estrella que tuvimos una asistencia record con más de dos mil personas que pudieron disfrutar de que el team Colomé fuera el ganador con una temporada en sueño nuestro capitán líder en puntos líder en robots siendo el jugador más votado en este juego de estrella por primera vez participando y además ganando y sobre todo llevándose el MVP del juego hay que felicitar a la organización de los cañeros a la LNB sobre todo por la organización y a todos los asistentes por el buen comportamiento que tuvieron por aquí pero dime tú Marilyn hay como una buena vibra en el aire de los cañeros que es lo que pasa cuéntame qué pasó anoche frente a los leones lo sientes tú lo siento yo y lo sienten también los fanáticos de la cadena más dulce de los cañeros del este que estamos teniendo una temporada maravillosa así es en el último partido decimos a los leones de santo domingo con un marcador de 87 82 siendo raime santana el máximo anotador con 17 puntos 4 asistencias y 12 votos pero no es solamente el hecho de haber ganado a los leones no solamente es el hecho de que ya estemos clasificados a la fase de eliminación es el hecho de que tenemos siete victorias de manera consecutiva rompiendo nuestra misma marca de franquicia en la misma temporada así es hay que destacar en esta temporada el excelentísimo trabajo que está realizando lo que nuestro coche no nos cuidaron pero descuiden que esto es en vivo hay que destacar el excelentísimo trabajo que está realizando nuestro coche risi gonzález el español que ya nosotros hemos adoptado como hijo legítimo de la romana está bautizado es un hombre entero y capaz que ha demostrado que con talento joven que con talento nativo se puede llegar lejos que siga sabiendo exponenciar el material nativo que ha sido el gran protagonista en esta gran raza que tiene el equipo los cañeros con siete victorias consecutivas tratando en esta noche de emular la marca de más victorias consecutivas que tienen los metros con 8 esa es la marca actual 8 victorias al hilo para los que le pertenecen a los metros de santiago y los cañeros de este buscarán esta noche tratar de igualar esta marca y quizás cerrar temporada regular en el próximo partido en la ruta de superarla y hay que destacar lo bien que se ha adaptado al calor dominicano y al calor de las fanaticadas claro que sí porque es que somos un país de mucho sabor y es difícil no acostumbrarse a todo esto hoy nos visitan los titanes del distrito obviamente recuerden que ya el equipo los cañeros está clasificado a la fase de eliminación pero la importancia de seguir acumulando victorias es que precisamente en la fase de eliminación el récord de la temporada regular se arrastra así es hay que también hacer una parte y decirle a la gente que vaya al periódico marca uno de los periódicos más importantes de españa para que vean la reseña del trabajo que ha hecho nuestro dirigente richi gonzález con todo el talento nativo y joven que tenemos y obviamente dirigiendo a los cañeros de así es y por supuesto usted no puede perderse del partidazo que le vamos a ofrecer esta noche con un show en el medio tiempo de un artista de un artista joven que viene destacándose muchísimo en el ámbito musical con un reggaeton que nos va a poner a bailar a todos aquí usted arranca para que está a tiempo a partir de las 8 de la noche cañeros 30 titanes recuerde y nosotros seguimos que dando caña